Sport Huancaio sacó la cara por el Perú clasificando a la tercera ronda de la Copa Sudamericana luego de vencer en Montevideo a Liverpool de Uruguay. Daniel Morales rompía la igualdad con un golazo de tiro libre a los 40 minutos pero en la etapa complementaria Agustino Campo pudo igualar en el equipo oriental. Recién a los 33 de la segunda mitad el paraguayo Carlos Neumann le pudo dar la histórica clasificación y con una anotación de gran factura al rojo matador y esperar en la siguiente fase al ganador de la llave entre estudiantes Mérida de Venezuela o Coquimbo de Chile. En el campeonato local Universitario cayó ante Cienciano y perdió el primer lugar del grupo A en la fase 2. Luis Trujillo fue el verdugo cusqueño con un soberbio golazo de tiro libre. Una derrota que lo pudo aprovechar Sporting Cristal que no tuvo complicaciones para vencer 4 a 1 a Atlético Grau y trepar al primer lugar de la mencionada serie. Emanuel Herrera de penal, un doblete de Christopher Olivares y otro del venezolano John Marchand le dieron el triunfo al equipo que dirige Roberto Mosquera. El lunes le sacó lustre a su última convocatoria. Gianluca Lapadula demostró por qué Ricardo Gareca lo llamó para los cotejos que tendrá Perú frente a Chile y Argentina anotando con Benevento en la derrota sobre Elas Verona en la serie A. Y luego de dicho cotejo el tanque Inca se refirió a dicha convocatoria con la blanquirroja. Estoy muy contento por esta convocación, lo he volvido fuertemente. Debo decir que aquí el staff de Benevento me está dando una gran mano para recuperar los días de retiro. Estoy muy bien físicamente, estoy muy contento. Este martes se pudo conocer que su ficha registral ya se encuentra en el sistema de Reniek. Un paso necesario para vestirla bicolor y solo faltaría el DNI en físico y así tramitar su pasaporte para estar autorizado jugar por Perú. La paz y tranquilidad por fin pudo llegar en tienda blanqueazul tras derrotar a Melgar el pasado lunes. La próxima jornada enfrentarán a Jaco Abamba y ahora la incertidumbre es con respecto al sucesor de Mario Salas en la dirección técnica. Y como era conocido, Guillermo Salas solo estuvo en el banco frente a los arequipeños de ahora en adelante. Daniel Amet estará al mando de los íntimos en los seis partidos que restan de la fase 2. Y este martes se pudo conocer que no solo estaría dirigiendo dichos cotejos en este 2020, pues la directiva blanqueazul estaría negociando con el entrenador argentino para que también dirija en el año 2021 a los íntimos.